¿Por qué estalló el SN10, un prototipo de nave interplanetaria de la futura Starship de SpaceX? La respuesta a esta pregunta la ha dado Elon Musk. La explosión ocurrió durante la prueba que tuvo lugar el pasado 4 de marzo. El prototipo despegó correctamente, alcanzó los 10.000 metros de altura, como se tenía previsto, hizo la maniobra para el descenso y esta vez logró aterrizar, aunque de forma algo brusca. Y con un problema añadido, el de un fuego que a pesar de los esfuerzos de los técnicos no lograron apagarlo, con lo que el prototipo terminó explotando. Elon Musk, que es el fundador y director ejecutivo de la compañía SpaceX, aclaró en Twitter que el estallido fue debido a que el motor del SN10 tenía poco empuje, debido probablemente a la ingestión parcial de helio en el tanque de combustible. Además, señaló que a causa de eso, la base y la parte inferior de la nave fueron aplastadas al caer a una velocidad demasiado rápida, a unos 10 metros por segundo. Son fallos, sí, sin duda alguna, pero recordemos que el SN10 no es la nave Starship, sino un prototipo, y los prototipos se hacen para probar todos los sistemas, y si hay fallos, aprender de ellos para no volver a cometerlos. Algo de lo que ha tomado buena nota y lo más que prometió tomar en consideración lo aprendido a la hora de lanzar el siguiente prototipo, el SN11. Porque lo que está claro en SpaceX es que no se van a detener hasta tener por fin su nave espacial capaz de llevar humanos a la Luna, a Marte y más allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!